y qué tal amigos como están espero que se encuentren muy bien si es primera vez que en mi canal te invito a que te suscribas y que comparte este vídeo para que llegue a más personas y hoy me vine para el supermercado al coste hoy quiero mirar lo que son electrodomésticos lo que son neveras estufas licuadoras toda esa clase de implementos para surtir nuestra casa te invito hasta el final de este vídeo para que veamos y coticemos cuánto cuestan cada implemento de nuestro hogar entonces acompáñame hasta el final de este vídeo miren esta bicicleta cuatro millones trescientos bueno amigos aquí pasamos por la zona de los computadores miren cómo están estos computadores aquí tenemos todas las variedades de computadores bueno amigos ahora nos venimos para la zona de las cámaras miren estas cámaras que tienen ese precio de 7 millones 846 miren esta hermosura de cámaras o sea algo lindo hay que me toca con el teléfono grabador pero con esto si debe ser una imagen espectacular miren esta de 2 millones 699 mil 900 acá esta otra más pequeña de 6 millones y miremos esta otra que está en 2 millones 599 mil pesos algo muy bello vale la pena comprar estas hermosas cámaras mira aquí me viene no me canso de mirar esta cama también me pareció súper linda esta canon está en 3 millones 699 mil pesos es algo espectacular de verdad me viene a ver este hermoso es televisor quien no sueña algún televisor así de grande miren amigos esto es novedoso para mí es un lavavajillas lavavajillas que está en 3 millones 199 mil viene con su pantalla incluida miren miren meten la los aquí y ya sale lavavajillas como la ropa miren todo esto es lavavajillas todos son lavavajillas bueno aquí es de diferentes precios aquí está esta de 2 millones 459 mil 2 millones 229 mil y esa pequeña como para el que vive solo está en 2 millones 9900 bueno aquí me metí en la en la zona de los equipos de sonido miren esos equipos de sonido un equipo de sonido eso está en un millón 419 mil un millón 419 mil miren esta belleza de equipo de sonido este sonido eso está en un millón 419 mil este está en 2 millones para formar la rumbo en la casa unos vinidos para las máquinas de coser son fileteadores son fileteadores mira esta fileteadora una fileteadora de 689 mil 900 miren esa otra en un millón 419 mil en un millón 99 mil 900 miren entra aquí a la soya arrocera yo siempre he querido tener una ollita de esta arrocera pero como se dicen que cocinar en las ollas tradicionales es más rico miren esta está en 499 mil otra de 349 mil esa es otra de 499 mil 419 y toda variedad es de ollas arrocera maravillén bueno estoy en donde se hace lo más rico en este mundo que es el café miren esta caja esta está en 279 mil miren esta cafetera es como las que están en las cafeterías grandes pero esta es una mini cafetera donde puedes sacar el cappuccino y todo en 712 mil pesos para los que tenemos moto, carro, hidrolavadoras, aspiradoras miren hidrolavadoras acá de 279 mil hasta 409 mil pesos aspiradoras es de 369 mil aspiradoras bueno para el carro pero vean miren esta freidora está en 799 mil Una freidora de doble compartimiento Está bonita Miren esa otra O sea, cuesta 499 419 mil Yo creo que 499 Esta otra en 571 Y aquí lo que hay es variedades de freidoras Estamos aquí en las licuadoras Esta tiene como un torpequino ahí La licuadora está en 379 mil Esta licuadora está en 199 mil 900 pesos Pero aquí lo que encontramos Es licuadora La que queramos llevar Aquí está la zona de los hornos Hornos microondas Y tostadoras Este es un tosador Tostador, sí O es un horno tostador Para hacer Para hacer A lasañas Miro, está en 389 mil 900 Está este otro horno En 479 mil 900 Miren, son marcas Kalein Y aquí encontramos Todas las variedades Estufas de hornos microondas Y tostadoras Acá tenemos más hornitos Apenas para la casa Este cuesta 327 mil 900 Y aquí están Todas las estufas Todas las estufas Que queramos Estufas de 597 mil pesos Mire, esta sección Cuestan 749 mil 900 Los de esta sección Miremos esta otra Sección Miremos esta otra sección Esta está en 841 mil 900 Miren esta estufa Estufa inmensa Esta está en 3 millones 299 mil Mire, trae 6 hornillas Aquí para hacer Enseguida la arepa No necesito No necesito No necesito No compras Arten Miren esta otra Estufa muy linda Miremos Esta otra Está en 2 millones 399 mil 900 Bueno amigos Y aquí estamos En la zona De aires acondicionados Pero como estamos En la capital Estos aires Si nos sirven Acá Bueno Para algunos sitios Que sean calientes Pueden venir acá Y llevar su aire acondicionado Hay aire acondicionado Desde 1 millón 699 mil 1 millón 219 mil Es barato Relativamente Y así Aires pequeños Que se acomodan Al espacio De tu casa Y toda Esta variedad De aire acondicionado Miren Mire Lo que más me gustan De estos Son aire acondicionados Portátiles Que están Desde 246 mil 900 212 mil pesos Y todo lo pueden conseguir Acá en Alcosto Ventiladores Desde 179 mil 900 Bueno señores Entramos aquí A la zona De las neveras O sea Mira Hay neveras Desde 1 millón 949 mil pesos 1 millón 532 mil 900 Y 1 millón 704 mil 900 pesos Aquí vamos Aquí Variedades De neveras Desde las más grandes A Neveras Pequeñas Miren Y acá A este lado Encontramos Neveras Pequeñas Neveras De metro 50 Metro 20 Yo me imagino Hay en 1 millón 85 mil 1 millón 99 mil 900 Neveras Desde 1 millón 180 mil 9 mil 900 1 millón 189 mil 900 Hay variedades Como les decía Entonces En Alcosto Encontramos Todas Estas neveras Bueno amigo Y así hemos llegado Al final De nuestro video Si te gustó El video Dale like Y compártelo Para que llegue A más personas No se te olvide Suscribirte a mi canal Para que lleguen Más notificaciones Envíen nuevos videos Dale like Muchas gracias Chao No se te olviden de no No se olviden de no No se olviden de no